Y preocupados por estos temas que presentamos anteriormente, hemos preparado un informe especial y le pedimos la atención de todos los padres de familia, porque vamos a conocer cuáles son las señales que presenta un menor cuando viene a ser víctima de abuso sexual. En los últimos tiempos observamos diferentes casos de niños y niñas que son víctimas de abuso sexual. ¿Usted como padre de familia alguna vez se ha preguntado cómo poder identificar si su hijo o hija está siendo víctima de algún tipo de abuso? El psicólogo Rashid Guardia nos da algunas pautas para los progenitores. Conocer a nuestros hijos significa saber cómo son ellos, qué hacen ellos, cómo es la conducta del día a día. Cuando nuestros hijos están siendo víctimas especialmente del tema del abuso sexual, van a empezar a tener una serie de características totalmente diferentes a las que normalmente hacen. Una de ellas, pueden ser de que ser niños muy hiperactivos se conviertan en chicos extremadamente retraídos. Si son niños muy retraídos pueden empezar a ser niños violentos, puede empezar a haber una serie de cambios de conductas similares con otros niños, de querer estar tocando las partes íntimas. ¿Pero qué secuelas pueden dejar cuando ya ellos son adultos? Las secuelas son muy graves, son extremadamente graves. Ellos van desarrollando una serie de conductas que va a afectar en sus relaciones en pareja, en sus relaciones con otras personas. En su experiencia como juez de familia, Shirley Becerra manifiesta que el mayor número de casos de violencia sexual a niños se da en el núcleo familiar. Si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, el índice mayor de violaciones y abuso sexual ocurre ahí mismo en el seno familiar. El papá, el padrastro, el tío, el hermano, si viven en una casa en alquiler, el inquilino, el hijo del dueño de la casa, es todo el entorno familiar y también en los colegios. En un sondeo con padres de familia, la mayoría nos afirma que son pocas las horas de comunicación que tienen con sus hijos, pero creen que existe la suficiente confianza. Bueno, entre semana no se puede por el trabajo, pero todo el fin de semana, digamos, porque es sábado y domingo, se lo dedico totalmente a ellos. Y yo de esta niña siempre le inculqué que la confianza que debemos tener ambas tiene que ser de amigas. ¿Usted cree que su hijo sí tiene confianza en usted en contarle todo lo que le ocurre? Sí, se debe coordinar con los hijos y con las hijas, constantemente hablar y constantemente el padre debe ser muy abierto y muy sociable. Un hijo habla de la importancia que hay en cruzar lazos de amistad con los padres para no ocultarles nada. Necesitamos mucho de los padres porque no sabemos cómo reaccionar en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones. Necesitamos de la mano amiga, de la mano de confianza que nunca nos va a defraudar, la cual son nuestros padres. Le hago la recomendación a los papás de que siempre apoyen a sus hijos y estén cerca de ellos. Así que padres de familia, ya saben, si les preocupa si su hijo o hija puede estar sufriendo un abuso, es muy importante que reconozcan las señales y los síntomas que confirman las sospechas para acudir a la ayuda de un profesional. ¡Gracias!